Rony Humberto Rivera, un inmigrante hondureño de 33 años, al igual que otros que duermen con él bajo las estrellas junto a las vías del tren, se pregunta por qué la policía mexicana ahora está ayudando a las autoridades de inmigración a capturarlos en lugar de protegerlos como lo hacían cuando él comenzó su viaje. Ya no sé cuál es el motivo por el cual hoy en vez de protegernos, más bien ellos mismos nos han entregado inmigración, porque lo mismo pasó en la calle, en la calzada de Mapatepec a Vijijapa, ellos venían protegiéndonos desde ahí al principio, ya pues ya luego aquí arriba ya para entrar a Vijijapa nos cayó inmigración. Rivera está esperando la visa que prometieron los funcionarios de inmigración, pero se pospuso sin cesar, y resultó que México ya no estaba entregando visas humanitarias en la frontera, y las visas de trabajo que ofrecían solo permitían a los migrantes trabajar en estados del sur donde la paga es baja. Las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un enfoque más humano de la migración parecen fundirse bajo la presión de los Estados Unidos en las viejas políticas de deportación de su antecesor, Enrique Peña Nieto, quien lanzó una represión en 2014. Muchos temen que tales arredadas en el tren puedan comenzar de nuevo. Algunos migrantes necesitan en verdad que los rescaten como dos parejas de Guatemala con sus dos bebés que la Policía Federal y los agentes de inmigración recogieron en una carretera cerca de Oaxaca el miércoles, cuando las temperaturas rondaban los 40 grados. Los migrantes estaban tan agotados por el calor que ni siquiera intentaron huir. En lugar del apoyo y la protección de miles de otros migrantes, se los deja vagar por bosques, pantanos y líneas de ferrocarril en pequeñas bandas de una docena o dos que duermen afuera. Anne-Marie García, Associated Press.